Resurrección de nuestro Señor Jesucristo El día sábado pasó todo en el mayor silencio, mas al día siguiente, muy temprano, la tierra tembló y los guardias del sepulcro cayeron espantados al suelo, pues un ángel del Señor revestido de una luz deslumbradora había bajado del cielo y alzado la piedra que cerraba el monumento. Los soldados recobrados del miedo corrieron apresurados a la ciudad para anunciar a los príncipes de los judíos cuanto había sucedido y estos consternados con el nuevo prodigio dieronles gran cantidad de dinero para que callaran la verdad y dijeran que mientras ellos dormían habían venido al sepulcro los discípulos de Jesús y se habían llevado su cuerpo. Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23